Guadalajara, una red de agua en terapia intensiva. Parte 2. Planes olvidados por falta de voluntad y dinero. La red hidráulica secundaria de Guadalajara tiene que renovarse, aseguran los expertos en ingeniería. Sin embargo, ¿existen planes y programas para realizar tal tarea? ¿Cuánto cuesta reemplazar las tuberías y colectores? De ello habla Isidro Rubio Lozano, docente e investigador del Departamento de Ingeniería Civil y Topografía del CUSEI. Existe una gran planeación y especialistas para llevar a cabo el trabajo de la renovación de la red hidráulica de Guadalajara. Sin embargo, esa tarea se ha postergado por decenios. Hoy se calcula que se necesitan 13 mil millones de pesos para reemplazar colectores y tuberías añejas. Aunado a ello, se requiere voluntad de los gobernantes para asignar recursos y gestionarlos ante la federación. Pero en la antesala de las campañas electorales, prometer tuberías nuevas no es atractivo para las y los políticos, pues las obras no lucen porque están bajo el pavimento. Pero eso sí, por planes no han parado. Isidro Rubio explicó que el CIAPA cuenta con el plan director de colectores pluviales de la zona metropolitana realizado entre los años 2002 y 2003. Luego, en los años siguientes, se hizo el plan metropolitano de colectores por parte de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Urbano. Ahí se establecieron tres etapas, diagnóstico, planeación y ejecución de obras. Sin embargo, nunca se llegó a la última. Yo recuerdo en aquel entonces se requerían 3 mil 600 millones de pesos. En el 2015 se requerían cerca de 6 mil 200 millones de pesos. Y conforme va avanzando el tiempo, ahorita andamos cercanos a los cerca de los 13 mil millones de pesos. Evidentemente, estos proyectos de gran calado no puede llevarlos a cabo un ayuntamiento o incluso el propio gobierno de Jalisco por sí solos. Para ello se requiere la intervención y el respaldo económico de la federación, aseguró Isidro Rubio. Pues son recursos que si no se hacen con el apoyo federal, por eso decía que habría que sumar esfuerzos a los tres niveles de gobierno. Y poder sentarse en la mesa para, conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua, que en 2015 más o menos, estuvo liderando también un diagnóstico para el manejo de las inundaciones aquí en la zona metropolitana. Es importante también saber si hubo resultados de esas gestiones que la Conagua estuvo haciendo. Y pese a que la federación cerró la llave de esos fondos a los estados, Jalisco debe insistir en ello. Enfatizó Gustavo Organista Macías, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica de Jalisco, pues las obras son necesarias. Yo creo que hay que hacer muchas gestiones a nivel federal. Había muchos programas federalizados de apoyo a los organismos operadores en muchos temas, eficiencias físicas, eficiencias de pozos, rehabilitación de líneas. Pero desafortunadamente la federación ha dejado de mandar recursos a los estados. Entonces, pues realmente el municipio con la tarifa que cobra por los servicios de agua y de drenaje, pues tiene que darle salida a este tipo de inversiones. Otra vía para obtener recursos para modernizar la red podría ser aumentar la tarifa del SIAPA. Sin embargo, ese es un tema vedado por la afectación política que recibiría el gobierno que siquiera sugiera aplicar esa medida. Reconoció Gustavo Organista. Aunque el sistema intermunicipal tenga detectados esos puntos críticos de líneas que ya se ocupan renovación, pues no hay dinero que nos alcance. ¿Y otra vía podría ser el tema de tarifas también? Sí, pero a veces se vuelve un tema político, ¿no? Desde yo desde que tengo uso de razón y que me acuerdo, el tema de tarifas siempre ha sido muy complicado, ¿no? Porque cuando antes el organismo operador dependía de un consejo de administración, donde prácticamente eran puras gentes del gobierno, pues era como un poquito complicado elevar las tarifas porque repercutía en temas sociales, ¿no? Pese al panorama adverso, el investigador de la UDG, Isidro Rubio, hizo un llamado a que las siguientes autoridades estatales gestionen dinero federal para lograr al fin el Plan Metropolitano de Colectores y el Plan Director de Colectores Pluviales. Y estamos con el mejor de los ánimos de colaborar o de alguna manera de abordar o de abonarle a esas decisiones que deben de ser de gran importancia no solamente para quienes gobiernan, ¿verdad? Sino también para la propia sociedad que finalmente es la que es beneficiada. Y ellos no se fijan si son obras que lucen o que no lucen. Ellos lo que quieren es seguridad en sus bienes y en sus personas. Y eso, aunque sean obras enterradas, les lleva a un buen beneficio. En la tercera parte de este trabajo especial, revisaremos las fugas de la red de agua potable y los riesgos a la seguridad de las personas que esto representa. Investigación especial con imágenes de Antonio Campos y Eduardo Fierro UDGTV, canal 44, Ignacio Pérez Vega. Guadalajara, una red de agua en terapia intensiva.